El libro de Proverbios 26, versículo 12 ¿Cuál es el problema de esa persona? Es que se evalúa a sí misma por su propia opinión, no por el criterio de Dios. O sea, ese hombre se considera sabio. Pero considerarse sabio es arrogancia. De hecho, es lo más necio. De tales personas no se puede esperar más esperanza. Porque los que se creen sabios no podrán aprender ni escuchar el consejo de otros. Así que no son sabios, sino los más necios. Las personas que conocen su debilidad y necedad y sus defectos escucharán los consejos de los demás. Y sobre todo, intentarán de buscar la voluntad de Dios. Y confiarán en Dios. Así que en esa persona pueden ver la esperanza de que podrá mejorar. ¿Verdad? Entre la gente, un hombre soberbio que se considera sabio causa muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa si hay una persona que se considera sabia ante Dios? Es la mayor necedad y arrogancia. Dios les dice, hay de ellos. Pues, nosotros, ¿qué actitud tenemos ante Dios? De hecho, lo sepamos o no, con demasiada frecuencia nos consideramos sabios. Si yo digo esto, alguien lo dirá, de ninguna manera. ¿Cómo podría hacer eso? Nunca haría eso. Pero, pero a ver, nosotros, ante Dios, tendemos a confiar e insistir en nuestros pensamientos y nuestras experiencias. Así que cuando estamos sanos y fuertes, creemos que podemos hacer todo. Y actuamos según nuestros propios pensamientos y experiencias sin confiar en Dios, sin oración. ¿Verdad? Además, cuando tenemos riqueza y poder, sin dificultad, estamos contentos y orgullosos de ello, olvidando la ayuda de Dios. Hermanos, somos muy débiles e impotentes. No somos fuertes en absoluto. Y nuestro conocimiento es muy limitado. Y nuestra fuerza y riqueza, en realidad, no son nada a los ojos de Dios. Pero a veces, estamos muy orgullosos de lo que tenemos. Muy orgullosos de lo que podemos hacer. Como si pudiéramos darle algo a Dios. Así, contentos con nosotros mismos. ¿Sí o no? La Biblia dice que somos como la niebla y la hierba, la flor, que aparecen y luego desaparecen. Por lo que nosotros, con humildad, reflexionemos sobre nuestras vidas ante los ojos de Dios, no en nuestra propia opinión. Este capítulo, 26 de Proverbios, da una descripción muy detallada de aquellos que no son dignos ante Dios. Por ejemplo, los necios, perezosos, chismosos, pendencieros, etc., no son dignos ante Dios. Pero nosotros, como cristianos, debemos ser sabios y diligentes, aprobados por Dios, no por nosotros mismos. Así que hoy, no siguiendo lo que nos parece bien en nuestra propia opinión, sino según la voluntad de Dios. Y espero que andemos en la palabra de Dios y podamos agradar al Señor, no a nosotros mismos. ¡Gracias!